A mí me preocupa muchísimo lo que está pasando con La Mojana, lo que está pasando con el Canal del Dique, lo que está pasando ahora mismo con Comodo 1 o con Uchuba y así en muchas partes en donde licencias ambientales que debían sacarse en tres meses se están demorando hasta dos años y cuando están listas para salir hay una orden superior que ordena suspender la entrega de la licencia respectiva. Eso es peligroso. Existen trámites que han durado más de dos años cuando debían realizarse en tres meses. Y doy algunos ejemplos. Proyectos como Sogamoso 500, El Chibor Norte, Virginia Nueva Esperanza. Proyectos que son esenciales para la seguridad energética de Bogotá y que están siendo demorados.